Si eres músico, independientemente del estilo de música que hagas o el ámbito en el que trabajas, no te pierdas esta entrevista. Dedicamos horas y horas a la práctica de nuestro instrumento, a la creación, a la enseñanza, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a reflexionar sobre cómo ayudar a otras personas con nuestras capacidades y conocimientos? ¿Para qué puede servir y cómo puede ayudar la música? Desde un prisma realmente interesante y necesaria, nuestra próxima entrevistada nos abre los ojos y nos muestra caminos para hacer llegar nuestra música gracias al marketing. Te presento la entrevista a Lilian Cázares. Muy buenas Lilian. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a Músicos al Poder. Un gusto, un gusto compartir contigo y sobre todo aportar como a tu comunidad. También me encanta. Lilian, gracias también por toda la información que compartes en tu proyecto. Estos días, con la excusa de la entrevista, pues he tenido la oportunidad de dedicarle bastante tiempo a consultar tus contenidos. Y gracias por compartir tanto contenido de tanta calidad. Pues realmente creo que esa es mi misión principal, ¿sabes? Como que de hecho muchas personas, incluso gente que me encuentro en Instagram, me dice, es que compartes demasiado, ¿no? O sea, no me es demasiado. Y yo, pero no, o sea, no es demasiado. O sea, esto no es, o sea, aunque tú ves un post de que es súper completo, porque obviamente siento que el marketing a veces ha estado peleado con la industria de la música, ¿no? Como en general los músicos suelen perseguir más su pasión que enfocarse hacia otras áreas de su proyecto, pues parece que algo súper completo en un post es toda la información, pero realmente hay muchísima, ¿no? O sea, en el campo del marketing, pues como has visto en los últimos meses, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Tanto las herramientas como la forma de comunicarnos. Entonces, esto es ilimitado. Así que es un gusto compartirlo con ustedes. Y como también le digo a las personas con las que trabajo, es que, o sea, aunque yo aprendo, o sea, ser de esas personas que aprenden muchísimo y luego me frustra un poco no encontrar, ya sabes, el momento adecuado o el cliente adecuado para poder aplicar eso. Y te empiezas a quedar con cosas que pues se van como ahí a un cajoncito de tu cerebro, ¿no? Y ahí se quedan. Entonces, como que para mí también es una forma de liberar como todas esas cosas que aprendo y vaciarme. Y pues si les sirve a otros, pues qué mejor, ¿no? Estupendo. Qué gran reflexión. Después, al final, si te parece a los que están viendo esta entrevista, pues les podemos contar dónde te pueden encontrar y dónde pueden consultar toda la información que compartes. Pero ahora, si te parece, podemos centrarnos un poco, primero quizá, en tu traiterio. ¿Cómo llegas a hablar sobre marketing musical? Pues, creo que, bueno, o sea, honestamente siempre mi sueño fue ser músico, ¿no? O sea, dedicarme a la música era como mi pasión, según, y me aferré a ello. Empecé a estudiar música desde muy joven y dije, no, pues o sea, esto es lo mío, pero realmente me faltaba como esa chispita o esa pasión para enfocarme al 100%, ¿no? Como que nunca realmente hasta ahora me doy cuenta que no tuve una mentalidad de músico, ¿no? Creo que sí es muy especial como esa disciplina que tiene ser músico, ¿no? Incluso hasta el músico más amateur o que lo haga por pasión y se dedique a otras cosas, tiene cierta disciplina que no tenemos cualquiera para dedicarnos a la música, ¿no? O sea, parece tan fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces, digo, o sea, no es como de meritando la pasión ni nada, pero realmente, o sea, el mundo de la música requiere cierta mentalidad para trabajar en ello, ¿no? Y más para decir, voy a dedicarme a una profesión que precisamente no es la más fácil del mundo, ¿no? Y también tampoco la más premiada. Entonces, este, pues creo que es tanto, o sea, es demasiado admirable, yo admiro muchísimo a los músicos que se dedican a ello. Y bueno, como que realmente me di cuenta que yo no era músico, sino una gran melómana, ¿no? Como que sí me gustaba mucho la música, pero confundí como esas dos cosas, como el ser músico y ser melómana. Entonces dije, no, pues tal vez sí es mi pasión, pero la verdad no me quiero dedicar a esto, ¿no? O sea, me gustan muchas otras cosas y soy de esas personas como bastante impacientes, que es algo que se requiere muchísimo en la música también, ¿no? O sea, como que no puedes aprender algo y aplicarlo, ¿no? Como la típica de que quieres empezar a tocar tu canción favorita al principio de cuando agarras un instrumento y te frustra, ¿no? Es como, ¿por qué no puedo hacer eso de que hace mi artista favorito? Entonces, pues bueno, por una u otra terminé en otro lado de la música, que era esa parte del fanatismo de la música, y poco a poco, pues me fui rodeando de músicos. O sea, justamente creo que por esa pasión de la música, pues mis amigos, la mayoría son músicos, mi novio es músico, mi hermano creo que terminó siendo músico porque yo quería hacerlo, o no sé, no sé por qué lo orienté hasta esa decisión, pero bueno, en final, a lo largo de mi vida como rodeado este contexto, me di cuenta que, pues ya dedicándome a esto que estoy haciendo, pues los músicos descuidaban mucho esta parte, ¿no? Como que para mí era lo más importante, yo siempre, ya sabes si como que siempre ves desde tu perspectiva las cosas y dices, ¿por qué no están haciendo esto, no? Tan fácil que es, ¿no? Y fue así como que dije, bueno, pues creo que puedo empezar a aportar un poco más a mis amigos cercanos o empezar a desarrollarme más en ese ámbito. Nunca tuve así como una chispa de decir, me voy a dedicar al marketing musical, como que fue pasando poco a poco, ¿no? Y bueno, también creo que me fui dando cuenta de algo importante que me frustraba mucho, es que no sé cómo sea en España, pero en México los músicos no reciben mucho apoyo, ¿no? Justo me contabas hace rato, ¿no? Es que se acabó el dinero de los festivales y ya no pude ir a tocar a México, pues justamente, ¿no? Los músicos de aquí mismo tampoco tienen muchas oportunidades, sobre todo en el campo laboral, ¿no? Tanto del gobierno como que para el gobierno es importante la cultura en ciertos aspectos, pero en la música no mucho. O sea, como que hay un pequeño presupuesto para los gobiernos para que desarrollen este tipo de festivales, pero realmente no hay un presupuesto para el desarrollo cultural de las personas, ¿no? Que yo creo que es importantísimo y pues menos de la industria, ¿no? Como que es una industria que igual que en otros países pues son las compañías globales que se llevan como todo, pues toda esa atención y todos los recursos que hay y pues solo se enfocan en cierto segmento de los músicos, ¿no? Que son como los músicos que tocan música más popular, pero ¿qué pasa con los músicos clásicos, por ejemplo? Como tú, ¿no? Aquí no hay como un apoyo en sí más que de algunas instituciones pues educativas que tienen sus propias orquestas, pero para entrar a estas orquestas pues tienes que tener como una plaza, ¿no? Y tienes que competir con muchísimos otros músicos por una sola plaza, ¿no? Y normalmente pues esas oportunidades están en una ciudad súper pequeñita que es la ciudad de México. Entonces, pues digamos que, pues ya conocerás, supongo que no ha de ser tan distinto en otros países mejores, digo, en España seguramente habrá un poco mejores oportunidades, pero en sí creo que a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, pues está siendo como muy penalizada, pues esa área, o sea, ese sector de la población, ¿no? Que al final pues también está, o sea, no sé por qué no genera el gobierno más oportunidades para un músico, sí, también trabajan, ¿no? O sea, también aportan a la sociedad porque ellos lo siguen viendo como una pasión. Pero bueno, para no entrar en detalles, básicamente como que un poco mi misión es intentar cambiar eso, ¿no? Aún estoy como desarrollando este proyecto desde el lado de marketing, desde mi trinchera, pero un poco sí mi objetivo es mejorar esas oportunidades laborales, pero también empoderar para que se haga notar ante, o sea, se haga notar que la importancia que es la música en la sociedad, ¿no? Pero también que los músicos se empoderen para que ellos mismos se hagan notar, ¿no? Porque creo que a veces es eso, o sea, como que ya te dijeron tantas veces que tú tienes un lugar en la sociedad que siento que ya no luchas por, o no sé, o sea, como que no veo movimientos o algo que haga para cambiar ese estatus quo, ¿no? Entonces, pues básicamente creo que, no sé por qué termino esto, pero como que esa es un poco mi misión, ¿no? Como sí hago marketing, pero sí me gustaría transformar al menos la industria de mi país hacia mejores oportunidades para los músicos, ¿no? Porque digo, mi hermano es músico y todos mis cercanos son músicos y quisiera que tuvieran mejores oportunidades. Entonces, pues básicamente es eso y creo que aportar desde lo que yo sé puede ayudar mucho a un músico a empoderarse o a tener mejores oportunidades por su cuenta, ¿no? Y pues ya creo que un poco fue así como descubrí un poco mi pasión, bueno, combiné mi pasión con lo que sabía hacer, con lo que podía hacerme dinero y así terminó en esto. Estupendo, wow. Me he sentido muy identificado con todo lo que has contado, ¿no, Lidia? Y también desde Músicos a Poder tenemos ese deseo de empoderar a los músicos, por lo tanto me alegro muchísimo de que estemos haciendo esta entrevista. Y si te parece, podemos comenzar definiendo lo que es el marketing, ¿no? Vamos a hablar a lo largo de la entrevista sobre marketing, pero ¿qué es realmente marketing? Pues creo que muchos, para empezar, suelen confundir marketing con publicidad, ¿no? Como este rollo de la publicidad de, bueno, es que tú eres publicista, tú manipulas a las personas para que tomen ciertas decisiones, ¿no? Y en realidad no, o sea, bueno, seguramente hay algunos profesionales que lo hacen desde un ángulo poco ético, pero realmente el marketing no es eso, ¿no? Ni tampoco la publicidad, o sea, es ofrecer, digamos, a los usuarios la mejor opción posible para ellos. O sea, decirles, mira, tienes todas estas opciones, decide cuál es para ti, ¿no? Y un poco ir educando a los usuarios para que vayan tomando esas decisiones, ya sea de compra o de ideas, etcétera, ¿no? Pero la manipulación yo la cambiaría por persuasión, ¿no? Entonces que es totalmente diferente. Y pues también, digo, entrando ya en este tema de que se confunde publicidad con marketing, la publicidad es meramente para vender, ¿no? El marketing, hay una definición que me gusta mucho, que es de Seth Godin, que habla sobre, este, que el marketing no es más que empatía y servicio a los demás, ¿no? O sea, es como un acto generoso de ayudar a los demás a solucionar un problema que es su problema, ¿no? O sea, y como, siento que a veces nos olvidamos un poco, bueno, lo veo con mis alumnos, con mis clientes, que se olvidan de eso, ¿no? O sea, el marketing no es para promover tu idea, es para ayudar a un usuario a que esa idea, este, haga sentido de algunas de sus necesidades o principalmente de sus emociones, ¿no? Es como justamente una oportunidad, como dice Seth Godin, de cambiar la cultura para mejor y una oportunidad para tú ponerte al servicio de los demás, ¿no? O sea, el marketing eso te da muchas cosas, no solamente te da alcance, te da esa empatía que necesitas para conectar con las audiencias adecuadas, ¿no? Entonces, creo que, no sé si quedó más claro, pero para mí eso es lo que es el marketing, ¿no? Como que desde esa postura he estado siempre. Que quedó muy claro, Lidia, y además un enfoque me ha encantado, muy interesante. Quizá podemos seguir con un caso práctico, ¿no? Un músico que está terminando sus estudios y ya, digamos, que empieza a pensar en un futuro profesional. Y, ¿cómo podría ayudar el marketing a esta persona? Hay una frase que me encantó y que la apunté aquí para comentar en la entrevista, que lo leí en tu muro, ¿no? Que dice, soy de la idea de que si quieres vivir de la música y que se convierta en un negocio rentable, tienes que tratarla y gestionarla como tal. Un negocio. Sí, pues, creo que, o sea, siempre he pensado eso, ¿no? O sea, como que puedes, si quieres vivir de lo que te gusta, tienes que convertirlo en un negocio o en un, hay una palabra más linda para un negocio que eso en un emprendimiento, ¿no? Y no se oye así, o sea, como que muchos le tienen miedo a esa palabra, sobre todo en el campo cultural, pero realmente pues eso es lo que es, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, quiero vivir de la música, pero quiero, este, que la gente me encuentre por alguna razón, ¿no? O quiero hacer lo que yo quiera y que todos, este, pues, por, o sea, no sé, como que quieren ser descubiertos y que de pronto alguien les dé dinero, ya sea una disquera o por azares del destino y con mucha suerte se conviertan en un video viral y, pues, pues, se vuelvan populares y ricos, ¿no? O sea, realmente eso es como una utopía, pero que muchos la han hecho ver como si fuera real, ¿no? O sea, como que es algo loquísimo, pero pues no, o sea, realmente es cambiarse totalmente ese chip y decir, bueno, si quiero vivir de la música, ¿qué tengo que hacer para ello, no? ¿Cuál es el ecosistema de la música y cómo funciona? Y eso es, o sea, como que han notado mucho que no se enfocan en entender su industria, ¿no? O sea, no saben cuáles son los, los, los procesos desde que tú, desde el proceso creativo en lo que te llega esta chispa o te pones a componer o te llega la inspiración para crear una pieza o para reinterpretar una pieza hasta el final donde está tu escucha, ¿no? O sea, entre este puente larguísimo hay muchos procesos, ¿no? Está el, pues, como si lo fueras a ver en un rollo corporativo, hay departamentos, ¿no? El departamento legal, el departamento de ventas, el departamento de marketing, el departamento de innovación, ¿no? O sea, entonces siento que a un músico le hace falta encontrar ese, bueno, conocer ese ecosistema, ¿no? O sea, es cosa de que te involucres más con tu proyecto, te comprometas, al igual que cualquier emprendimiento, hagas una investigación de tu mercado, de tu industria, de tus audiencias, ¿no? Y de cómo puedes ayudarle a ellos. Y creo que hay algo muy importante por ahí que muchos me dicen, es que yo, o sea, algunos músicos que se interesan más a profundidad en cómo estructurar sus proyectos, dicen, es que me encuentro mucho con algo que dice la propuesta de valor, ¿no? Y es, ¿y qué es eso? O sea, y realmente, o sea, incluso yo también, pues, estoy, soy emprendedora, para mí es un término que suena todo el tiempo, ¿no? Y no me hacía sentido, o sea, sí, pero qué valor aportó a la sociedad, ¿no? Incluso haciendo un marketing que podría ser muchísimo más fácil de hallar. Y lo entendí, ¿no? O sea, esa propuesta de valor es ese obsequio que tú creas para enviarlo a una dirección específica, que son tus audiencias, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podríamos interpretar? Digo, cada proyecto es un mundo y hay proyectos que, no sé, por ejemplo, en rollo reggaetón o cosas más populares, que cuesta trabajo identificar, pues, realmente, por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, pues, simplemente con el hecho de divertir, de entretener, ya estás aportando un valor a la sociedad, ¿no? Es entender, pues, ese, ese, esa solución o problema o sentimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, la música melancólica, siempre la pongo de ejemplo, porque cuando estás triste, melancólico, ¿qué es lo que quieres? Escuchar más, música más triste y más melancólica, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es tu propuesta de valor ahí? Pues, va más o menos por esos sentimientos, ¿no? Acompañar a la gente en ese, en esa melancolía, en ese sentimiento de tristeza, pero tal vez, como me decía un cliente, hacerle sentir que no es el único, ¿no? Y ahí es donde, donde está tu propuesta de valor, en que, bueno, sí podemos ser tristes, sí podemos ser melancólicos, pero cuando ese sentimiento se prolonga, se convierte en un estado de ánimo que está mal, pero todos pasamos por eso, ¿no? Entonces, como que acogen a su comunidad desde ese sentido, de, pues, todos somos tristes, todos somos melancólicos, pero está bien, ¿no? O sea, hay que juntarnos para sufrir juntos, ¿no? Y no hay que, entonces, creo que eso es como justamente lo más importante en un proyecto, ¿no? Entender como, bueno, en resumen de todo esto, entender el ecosistema de la música, pero también cuál es tu valor. Básicamente, esas son como las dos cosas más importantes para vivir de tu música, ¿no? Porque ya después todo lo demás es muchísimo más fácil, más fácil, son metas estratégicas, o son tácticas que tienes que implementar, es como tu paso a paso para llegar, para llevar tu obsequio a esta audiencia, ¿no? Y básicamente creo que es eso, de por qué es que lo veo como, pues, de esa manera, ¿no? Y también desde un rollo más emocional, no tanto de, bueno, tienes que hacer música popular, porque muchos entran en eso, ¿no? Pues, si está pegando esto, pues voy a hacer eso. Pero realmente no, yo, o sea, no soy músico y nunca me he puesto en la posición de, tienes que hacer esto para llegar, para gustarle a la gente, ¿no? Porque sé, y entiendo que no son un producto, ¿no? Que muchos piensan eso. Pero la música no es un producto, es una idea. Entonces, así como en la política te venden ideas, los músicos tienen que aprender a vender esas ideas a sus audiencias, ¿no? A comunicarlas. Entonces, pues, yo creo que por eso es que lo veo como un negocio, no tanto, no tanto en el rollo construir un producto y véndelo, ¿no? Básicamente. Muy interesante. Qué, qué, joe. Qué, qué bueno, Lilian. Claro, quizá a veces pecamos, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte, ¿no? Los errores más comunes que sueles ver y que verás constantemente, sobre todo quizá en las redes sociales, ¿no? Que a veces empezamos a construir la casa desde el qué, ¿no? Empezamos enseguida a chapurrear con las redes sociales sin quizá esa reflexión tan importante que has comentado. ¿Qué errores detectas, qué errores más comunes detectas en este paso de cuando un músico empieza a darse a conocer? Pues, los errores más comunes ya a tema comunicación es que solo ven la comunicación como externa, ¿no? O sea, como que sus problemas de comunicación solo son con los usuarios porque no saben, todo problema de un proyecto es un problema de comunicación, tanto externa porque no saben cómo relacionarse con sus audiencias, tanto interna porque si no gestionas bien tu comunicación con tu equipo, con, bueno, eso pasa mucho sobre todo cuando eres, cuando tienes una agrupación, ¿no? Que muchas agrupaciones no logran entender cómo entre ellos se combina su personalidad, ¿no? Y tampoco son flexibles, entonces uno tiene, y tampoco combinan sus visiones del mundo. Uno tiene una visión de hacer negocio con ese proyecto, otro tiene una visión de hacer lo que más le gusta, otro tiene una visión de componer música clásica mientras otro quiere mezclarla con electrónica, ¿no? Entonces, nunca se habla internamente y la comunicación también está internamente, ¿no? O sea, en tu proyecto. Entonces, partiendo de ahí, a veces me doy cuenta que los problemas ni siquiera son en redes sociales, sino son con la misma, con ellos mismos, ¿no? Entonces, ese es como uno de los problemas más comunes que he visto, la comunicación interna. Que no saben cuál es su visión del mundo y cómo se mezclan todas esas visiones del mundo, ¿no? Entonces, el segundo, ya tema externo, pasando del otro lado, es justamente lo que hablábamos hace rato, ¿no? No conocen la propuesta de valor. O cómo, cuál es ese, más allá del concepto que es importante, cuál es esa solución o su misión en el mundo. Porque una vez entendiendo su razón de ser, van a poder comunicarla, ¿no? Van a poder hacer coherente cada uno de los pasos o tácticas que hagan a nivel marketing. Entonces, ese es como el segundo, la propuesta de valor. El tercero sería las audiencias, 100%, ¿no? O sea, creo que muchos tienen dudísimas de, bueno, yo acabo de empezar, ¿cómo construyo una audiencia, no? O yo ya llevo 25 años y nunca puse atención en quién es mi audiencia, ¿no? Entonces, pues, ese también es un error bastante común. Y también tema comunicación, los canales de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los canales adecuados? Es como, bueno, nueva red social, pues, la abro, ¿no? Y ya de pronto los músicos tienen 20 redes sociales para ver, este, y para ver, para hacer más, o sea, no sé. Algunos lo hacen para ser más populares porque es la red social del momento, como TikTok en este momento, ¿no? O algunos lo hacen, pues, porque todos lo están haciendo, ¿no? Pero no se ponen realmente a pensar si sus audiencias, o sea, eso es como, vamos pasos hacia atrás, ¿no? Si sus audiencias están ahí, si hace coherencia su propuesta de valor con lo que ofrece esa plataforma o el funcionamiento de esa plataforma, ¿no? Y también, digo, hay diferentes tipos de canales. En las redes sociales es eso. Todos abren todas sin ningún objetivo, ninguna estrategia específica para cada canal. Y también la prensa, ¿no? O sea, todos creen que todos tienen que hacer prensa y que es o prensa o marketing. Me he, este, topado, bueno, presentado como con ese problema muy frecuentemente que me dicen, bueno, tú dime si tengo que invertir en marketing o en prensa, ¿no? Y yo, pues, en las dos, o sea, es que son para cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, la prensa te da autoridad, la prensa te da visibilidad, la prensa te hace aparecer en Google, ¿no? Pero no, no te da followers y no te va a dar, va a apoyar tu posicionamiento, pero no va a nutrir tu comunicación con tu audiencia, ¿no? Entonces, todos son canales totalmente diferentes. Yo siempre les digo, pues, los dos, o sea, ve como, o sea, ve si inviertes en prensa, que es algo que es más difícil de hacer por el tema de contactos. Y dedícate tú, dedica tu tiempo, paga con tiempo a tus redes sociales, ¿no? Entonces, ese es como otro, canales. Y creo que también el desarrollo de, la curación de contenidos. Es algo que creo que, que más que un error, es algo que no saben, les preocupa mucho, ¿no? ¿Qué contenidos desarrollar? O cómo comunicar esto, ¿no? Entonces, creo que también el no saber crear contenidos, no saber escribir un texto, ¿no? Desde lo más básico. Todo eso, pues, son como de las cosas más comunes que he visto. Igual como para recapitular por si los hice bolas, es, este, pues, propuesta de valor, la comunicación interna, las audiencias, los canales y la creación de contenidos. Yo lo pondría en esos cinco. Fantástico. Nos has dejado súper, súper claro. Has hablado también sobre las redes sociales. Tenía aquí anotado ese punto, pero, pero, pero has hablado. Quizás, si quieres, ahora podemos profundizar un poco más. También te iba, te iba a preguntar sobre los pasos, por dónde empezar, ¿no? Pero, pero también has dicho muy claro y ahora al final con ese resumen yo creo que ha quedado muy claro en qué orden tendríamos que realizar esos, esos pasos. Si te parece, Lilian, para ir cerrando, porque se crea mucho interés alrededor de esto, ¿no? Sobre las redes sociales tienen mucho impacto, pero también es un, es un, es un generador de mucha frustración y es algo que está en nuestras manos todos los días y que cualquiera puede, puede acceder, ¿no? ¿Qué, qué consejos darías sobre esto, sobre las redes sociales? Pues, principalmente definir objetivos para ellas, ¿no? Justo como leí recién una frase de Bono, de YouTube, que decía, bueno, ¿qué tanta es tu pasión? O, ¿cuán apasionado eres? ¿Y cómo vas a convertir esa pasión en acción, no? Entonces, justamente, o sea, esa frase me gustó muchísimo y es eso, de cómo vas a convertir tu pasión, no solamente ejecutando por ejecutar, ¿no? Sino, ¿cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser tus pasos a paso para convertir esa pasión en lo que, en, pues, en lo que quieres construir para tu proyecto, ¿no? Entonces, creo que en el tema de las redes sociales, pues, sería eso, ¿no? Como primer paso, desarrollar los objetivos, ¿para qué las abriste, no? O, ¿qué quieres conseguir con ello? O, si quieres conseguir followers, ¿cuántos followers, no? ¿Y en qué tiempo? Igual, seguramente tú ya conocerás esa metodología SMART de definición de objetivos. Hay otras metodologías también muy buenas, como las metodologías OKR, que usa Bono, de YouTube. La usan a nivel empresarial, pero me llamó mucho la atención que él la practicara, ¿no? O sea, es Google, es Facebook, es Apple, es Amazon, desarrollando sus objetivos a través de esa metodología de OKR. Y es algo un poco más complejo, pero básicamente trata de eso, ¿no? Como de sí ponerte objetivos, pero decir cuáles objetivos específicos voy a cumplir en este tiempo determinado, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, voy a abrir mi TikTok o mi Facebook o mi Instagram para hacerme famoso, ¿no? Para que muchas personas me vean. Pero, sí, o sea, está bien, pero ese es un objetivo que hay que ponerlo de un ladito y centrarnos más en los del presente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Definir el primer paso, cuál es el objetivo para esa red social en específico y después crear un plan de marketing. Digo, ya si entramos en un detalle específico de cómo desarrollar un plan de marketing, nos llevaría toda la vida. Pero, este, con gusto les puedo compartir algún, bueno, un libro de trabajo para mi sesión, que doy en mis sesiones diagnóstico para tu comunidad y que ahí puedan tener más información, ¿no? De cómo desarrollar ese plan de marketing. Claro, estupendo. Sí, sí, por supuesto. Lilian, para ir finalizando, tenía aquí guardar una pregunta secreta. Cuando decidiste tomar este camino, Lilian, de fusionar la música con el marketing, supongo que habrá pasado ya cierto tiempo, si tuvieras la oportunidad de darte algún consejo después de haber vivido esta etapa, ¿qué consejo le darías a aquella Lilian? Ay, realmente me daría muchos consejos, pero creo que me daría ese consejo de nunca dejes de aprender, ¿no? O sea, y también como de no tener miedo. Creo que por unas u otras razones, algo que, o sea, de esos pasos que dices, ah, di un paso erróneo, es como a veces en alguna etapa sentía ego, ¿no? Como de, es que ya sé todo, ¿no? O sea, y todo lo que yo estoy haciendo está bien, entonces más bien es como, no, o sea, nunca dejes de aprender y nunca vas a ser suficientemente buena para algo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como ser como más humilde, creo que ese sería un consejo y aprender de todo, ¿no? O sea, y cada oportunidad que se te presente, valorarla para ver si es buena o mala y no ir en el camino así de, bueno, sí, no, o sea, sin razonar mucho como esas decisiones. Entonces, también, o sea, nunca se me presentó la oportunidad de estudiar marketing profesionalmente, ¿no? Como en una escuela, como que me fui hacia otro lado, estudié diseño, ¿no? Entonces, como que, pero yo realmente no sabía que existía esto. Siempre fui como una persona muy artística y todo, entonces, no sé, no sé cómo decirme a mí misma del pasado, estudiar marketing. Pero creo que es eso básicamente, como aprender siempre, aprender de tus errores y valorar muy bien como las opciones que tienes, ser menos impulsivo. Pues, yo creo que nosotros hemos aprendido muchísimo en esta entrevista y yo me quedo con ganas de seguir aprendiendo con tus contenidos. Por eso, si te parece, seguro que los que están viendo y escuchando tendrán la misma sensación. ¿Dónde te podemos encontrar, Lilian? Pues, me pueden encontrar en Instagram principalmente, que es Lilian R. Casares, y en mi página web, que ahí pues también tengo todas las conexiones hacia las otras plataformas, que es LilianCasares.com. Y, pues nada, ahí estoy para cualquier duda. Estupendo, Lilian, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido súper, súper interesante. Desde luego, para mí ha sido, bueno, el descubrimiento de un nuevo camino que ahora incluso me da cierto vértigo de lo tan profundo y tan complejo que es, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Lilian. Un gusto, gracias a ti por invitarme. Un fuerte abrazo. Bye. Chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dos, compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y tres, visita musicosalpoder.com barra regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder. Y tres, visita musicosalpoder.com barra regalo.com 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 barra regalo.